Buenas tardes, estamos en vivo y en directo en Palacio de Gobierno. Hoy el Ejecutivo ratifica un importante convenio con la Unión Europea que permitirá una importante contribución en apoyo de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas. En Palacio de Gobierno encabeza esta ceremonia el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo. Se inicia la ceremonia. Les da la bienvenida a la ceremonia de la ratificación del convenio de financiación entre la República del Perú y la Unión Europea relativo al programa de apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016. En el referido convenio, la Unión Europea ha comprometido una donación estimada de 32.2 millones de euros con el objetivo de apoyar los programas presupuestales de De Vida y el Ministerio del Interior con el fin de reducir de manera sostenible la producción ilegal, el tráfico y el consumo de drogas en el Perú, así como a promover el desarrollo alternativo. Acompañan en esta oportunidad al presidente del Consejo de Ministros, la directora general para el desarrollo y la cooperación de la Comisión Europea, señora Yolita Buccivenci, la ministra de Relaciones Exteriores, señora Eda Rivas Franchini. A continuación, palabras de la ministra de Relaciones Exteriores, señora Eda Rivas Franchini. Patricio, Patricio. Señores, por favor, tomemos asiento. Señor primer ministro René Cornejo, señora Yolita Bulquevichiene, directora para América Latina y el Caribe de la Erección General para el Desarrollo y la Cooperación de la Comisión Europea, señor fiscal de la Nación, señora Carmen Macías, directora de Vida, señores embajadores, señora embajadora de la Unión Europea, bueno, para mí es un muy grato participar en esta ceremonia, una ceremonia que es la ratificación de un convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Perú, justamente para lo que ya se dijo, la ejecución del programa de apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016. Como ya se dijo, a través de este convenio, la Unión Europea ha comprometido una importante donación de 32 millones de euros y un poquito más para contribuir a la ejecución del apoyo a esta estrategia. Como ustedes bien saben, porque están muy entonados, digamos, con lo que viene haciendo el Perú en esta materia, para el Perú es de prioridad importancia este trabajo que se viene haciendo a través de Vida, principalmente, pero también a través de otras entidades del Estado, de lo que significa la lucha contra las drogas, pero una lucha que va acompañada, además, de un gran esfuerzo porque el Estado entre en aquellas zonas donde antes no existía Estado. Esto es importante decir porque no se trata nada más de erradicación que finalmente podría ser más o menos fácil de hacer, sino se trata de erradicar y al mismo tiempo hacer que estas personas que han estado, por una u otra razón, fuera de lo que significa el ámbito del Estado, pasen a ser ciudadanos, pasen a incorporarse a la sociedad como ciudadanos con todo lo que esto significa. Este es un gran esfuerzo que está haciendo el Perú y lo está haciendo continuadamente. Es un esfuerzo, además, de que nos vean, que vean al Estado no como un enemigo, sino justamente como un amigo. En este esfuerzo grande yo creo que todos estamos involucrados. Sé que la gran diferencia, además, de este convenio con otros anteriores, que es, aparte de un convenio de donación, es un convenio en el cual hay un compromiso de acción de cada uno de los países. Sé que varios de los países que están acá representados por sus embajadores van a hacer un trabajo en conjunto en diferentes áreas y en diferentes áreas con el Estado. Entonces, es no solamente entregar dinero, que ya es bueno, sino es un compromiso de cada uno de los estados en sacar adelante una estrategia que es un compromiso vital también para el Perú. Yo no me quiero extender mayormente en esto. Quiero agradecer nuevamente a la Unión Europea por este esfuerzo. Quiero, sin dudas, agradecer a la directora de vida, Carmen Macías, que está tan involucrada en este tema. Y quiero decirles que hay un compromiso del Estado peruano a través de sus distintas ministerios e instituciones, porque este es un trabajo transversal. No es un trabajo, es un trabajo que sin duda lidera de vida, pero es un trabajo que nos compromete a todas las instituciones del Estado y en esas estamos. Yo agradezco nuevamente su presencia acá, agradezco este aporte, este aporte invalorable, no solamente en dinero, un aporte que es mucho más allá del dinero, que es el involucramiento que tienen estos países en lo que significa luchar contra este fragelo. Muchísimas gracias. La palabra de la ministra de Relaciones Exteriores se da arriba, destacando esta importante contribución de la Unión Europea. Seguidamente, palabras de la directora general para el desarrollo y la cooperación de la Comisión Europea, señora Yolita Budkevicini. Excelentísimo señor primer ministro, excelentísima directora de vida, querida Carmen Macías, excelentísima cancillería de la República, estimada embajadora de la Unión Europea, Irene O'Reich, queridos colegos y amigos, estimados embajadores de la Unión Europea y de la cancillería peruana, altos funcionarios de las instituciones del Estado, de la Policía Peruana, señoras y señoras. Es un gran honor y un placer para mí de presenciar hoy, delante de ustedes, esta ceremonia de lanzamiento de nuestro programa de apoyo a la Estrategia Nacional contra las Drogas. Excelentísimo primer ministro, este acto marca el lanzamiento oficial de un programa de cooperación muy especial entre la Unión Europea y Perú. Es el programa de cooperación de mayor envergadura para luchar de manera conjunta contra el tráfico y el consumo de drogas que la Unión Europea jamás ha firmado con un país. El monto total del aporte europeo es de más de 124 millones de soles. Pero, además de ser el programa más grande, también es un programa muy particular, ya que por primera vez, este acuerdo incluye también la cooperación de nuestros Estados miembros que van a actuar juntos en un consorcio de especialistas de policía, inteligencia, aduanas y otros para dar un apoyo técnico coordinado dentro de este programa. Señor primer ministro, la conclusión de este programa ha sido posible y es importante subrayarlo gracias al trabajo arduo de los funcionarios expertos de debida, de la Policía Nacional, la SUNAT, el Ministerio de Economía y Finanzas, de la Agencia Peruana de Cooperación, Internacional y muchos otros que han sido involucrados en su preparación junto a nuestros colegas de la Delegación de la Unión Europea y de los Estados miembros. Aprovecho la ocasión de expresar nuestro más sincero respeto y consideración ante el compromiso, la entrega y la capacidad técnica de todas y todos que han trabajado para que llegamos a este momento. Señor primer ministro, señoras y señoras, para la Unión Europea la lucha contra las drogas es una prioridad política y obligación moral tanto en nuestros propios países y en nuestras sociedades como en la cooperación con los países amigos como el Perú. entendemos que es una prioridad compartida pero entendemos también que es una responsabilidad compartida y entendemos que la lucha contra las drogas no tiene que caer en la trampa de solo reforzar la interdicción sino que tiene que ofrecer también alternativas y desarrollo para la gente y que tiene que actuar en el respecto de los derechos humanos. Esto se refleja en la estrategia europea en materia de drogas que busca reducir la demanda y la oferta. Señor primer ministro, señoras y señores, estos mismos conceptos de desarrollo, de inclusión social y de respeto por los derechos humanos son los que rigen la estrategia nacional peruana contra las drogas. Como el presidente del Perú ha dicho muchas veces para luchar eficazmente y sobre todo durablemente contra las drogas hay que ofrecer perspectivas a la gente. Se requiere de la presencia de un Estado que fija y presigue reglas que da la justicia que provee servicios y sobre todo una adecuación que lleva a trabajo y vida digna para hombres y para mujeres. Esto es el espíritu de la estrategia nacional del Perú que tan convincentemente lo supo traducirnos Carmen Macías, la directora de Vida. Señor primer ministro, esta es la estrategia que nuestra competición busca apoyar. Es la voluntad política y desempeño incasable que ha permitido el desarrollar exitoso de esta estrategia para la cual tantas diferentes instituciones como de Vida, la policía, la SUNAT, la supervivencia de bancos y muchos otros tienen que trabajar en estrecha coordinación para lograr resultados. Y esta coordinación, señor primer ministro, solo es posible por esta voluntad política de la comprometida, de la gobierno. Y es más, la lucha contra las drogas no es una política cualquiera porque implica también la lucha contra la corrupción, contra la tentación de este dinero aparente fácil de narcotráfico que lo corrompe todo y que puede llegar a carceler hasta el meolo de las instituciones y los fundamentos de un país. Esta lucha, señor primer ministro, solo es exitoso porque todo el gobierno se ha inscrito en ella. Señor primer ministro, la Unión Europea se comporta a ser un socio en esta lucha común y larga. Lo hemos venido haciendo desde hace varios años y a través de diferentes programas y lo seguimos haciendo aquí a través de este programa mayor que todo lo anterior que apoya el desarrollo alternativo, el control del tráfico ilícito, así como la prevención y la rehabilitación de los consumidores. Somos socios, queremos ir juntos y tenemos la plena convicción y confianza en el compromiso y la capacidad de las instituciones peruanas para llevar a cabo bajo su conducción política la estrategia nacional contra las drogas con éxito y resultados. Muchas gracias. A continuación, palabras del presidente del consejo de ministros señor René Cornejo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Señora Jolita Budkevicien, directora general para el desarrollo de la cooperación de la Comisión Europea. Señora acreditados en el Perú acreditados en el Perú, funcionarios, Carmen, doctor Peláez, muchísimas gracias por acompañarnos. En ocasión de la visita del Perú de la misión europea que nos honra esta tarde con su presencia, me es muy grato celebrar la ratificación del convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Perú para la ejecución del programa de apoyo a la estrategia nacional de lucha contra las drogas 2012-2016. A través de dicho convenio, la Unión Europea ha comprometido una importante donación de 32.2 millones de euros sin requerimiento de contrapartida para la ejecución del programa de apoyo a dicha estrategia y con el fin específico de reducir de manera sostenible la producción ilegal, el tráfico y el consumo de drogas en el Perú, así como promover el desarrollo alternativo. Como todos ustedes conocen, el tráfico ilícito de drogas es un problema global y para combatirlo, se requiere la participación y el esfuerzo de todos, asumiendo la responsabilidad de esta lucha en forma compartida. Este convenio se constituye en una muestra más del compromiso europeo y peruano enfocado en un objetivo común, el combate frontal contra el fraquelo de las drogas. La larga de las drogas afecta, entre muchas otras áreas, la salud y la seguridad de nuestras poblaciones y motiva que los estados dediquen cada vez mayores recursos para enfrentar este problema y sus delitos conexos. en lugar de destinarlos hacia ámbitos del desarrollo. Como respuesta a esta grave amenaza global, el gobierno peruano aprobó la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016 que constituye el instrumento principal en el que se sustentan los objetivos, actividades, programas y metas del Estado peruano en el marco de la lucha contra las drogas. Esta estrategia evidencia el compromiso del gobierno del Perú de enfrentar dicha problemática con una visión integral, equilibrada y sostenible y sobre todo con una clara visión de inclusión social que enfoca al ser humano como centro de atención de este problema. Cabe indicar que nuestro país destinó en el 2013 un monto de 278 millones de dólares para enfrentar el azote de las drogas. Con este esfuerzo se logró erradicar 23.600 hectáreas principalmente en la zona del Valle del Monzón y en el Pichispalcasu donde se llevan a cabo acciones de desarrollo post-erradicación. Para el año 2014 se tiene presupuestado invertir aproximadamente 300 millones y se ha establecido una meta de erradicación de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos de coca. Como se puede apreciar el Perú está haciendo un gran esfuerzo pero entiende que esta situación excede largamente las capacidades particulares de cualquier Estado por lo que a los permanentes esfuerzos nacionales se suman los mecanismos de cooperación internacional con el Perú. La importante contribución de la Unión Europea constituye un reconocimiento al esfuerzo y a la seriedad con la que el gobierno de Perú viene enfrentando este problema. La Unión Europea ocupa por montos y actividades el segundo lugar entre los países y entidades que contribuyen a estos esfuerzos. Con este aporte con esta contribución la Unión Europea incrementa a 40.2 millones de euros su apoyo directo al trabajo que despliega el Perú en materia de lucha contra las drogas. En el ámbito del desarrollo alternativo estos deselbozos permitirán generar ingresos infraestructura para acceso a los mercados y articulación de actores no estatales en regiones cocaleras. En cuanto a la interdicción y sanción incidirán en la reducción de la superficie total de cultivos ilícitos de coca así como en la producción y el tráfico ilícito de drogas. Respecto a la prevención y rehabilitación permitirán la discusión de medidas de tratamiento integral relacionadas con los problemas de salud y la creación de infraestructura y servicios de atención a personas consumidoras de drogas. Asimismo fortalecerá la capacitación y acciones destinadas a reducir su consumo en el ámbito escolar. Para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y monitoreo se llevarán a cabo mejoras en el marco legal institucional y financiero para implementar las políticas de lucha contra las drogas el fortalecimiento institucional de vida y del ministerio del interior entre otras entidades públicas además del fortalecimiento del observatorio peruano de drogas. Debe señalarse finalmente que la contribución comprometida en el marco de este convenio no sólo consistirá en la transferencia de fondos al tesoro público sino también en la asistencia técnica que será aplicada directamente por la Unión Europea a través de un consorcio multinacional liderado por España y en el que participan Alemania Francia Reino Unido y la República Checa con la ratificación del convenio se ha completado uno de los pasos más importantes para la entrada en vigencia de este instrumento y eso es algo que todos debemos celebrar muchísimas gracias señoras y señores la ceremonia ha concluido Palacio de Gobierno agradece la presencia de los distinguidos participantes que ha culminado de esta forma entonces esta ratificación del convenio con la Unión Europea las autoridades han destacado que el propósito es establecer un programa de apoyo a la referida estrategia nacional de lucha contra las drogas con el propósito y objetivo de reducir de manera sostenible la producción ilegal el tráfico y el consumo de drogas en el país con esta información regresamos a Estudios Centrales continúe con nuestra programación de la Unión Europea de la Unión Europea de la Unión Europea y el ambiente